A quedarnos las internacionales del espectáculo. Y vamos directamente a Los Ángeles donde hubo un concierto de Thalía y Nati Natasha donde haría la canción en conjunto de No Me Acuerdo y al parecer no se acordaron de sus letras y el audio le hizo una mala jugada porque se quedaron sin sonido. Tuvieron problemas de sonido, ¿verdad? Problemas de sonido y hubo que hacerlo a capela. Pero Nati como que no se la sabe. Nati Natasha de que no se la sabía y Thalía, mi amor, que fue la que salvó la patria. La experiencia. Y si no me acuerdo. Vamos, vengan conmigo. Y si no me acuerdo. No pasó. Eso no pasó. No sé qué es tan bonita. Un mundo loco, con mi cinturita. Una gota y verde con dinamita. Atractiva. Con la ropa de febrero. La pared. Y no sé qué pasó conmigo después. Creo que de todos me pasé. Puede que tenga razón. No loco. Pero no loco es así. No loco, con mi cảm. No loco. No me cabe. No loco. No loco. No loco. No loco, con mi amor. No loco, con mi amor. No loco. Y si no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no paso. Eso no paso. Tía, imagínate, tiene más de 30 años de carrera, no sé cuándo, desde cuando estaba en Timbirichi, Garibaldi, no sé qué grupo infantil. Timbirichi. Y bueno, nada, quedó como chévere. Pero Thalía se le odia. Señora, la experiencia no se improvisa y hay que destacar que gracias a ese tema, Thalía hizo el crossover con la juventud, porque ella tiene casi 70 años. No, pero Thalía siempre nos tiene acostumbrados a hacer featuring con figuras jóvenes, con Romeo, con Rol, con Rol. Sí, pero este... Todos los años ella hace su cosita. Pero este tema...